Bueno, estamos preparándonos para salir de picnic con toda la familia. Aquí tenemos a Silvana, que está haciendo el baile de salir con la familia de picnic. Bueno, ahora está haciendo el baile de la felicidad de salir de picnic con la familia. Y ahora vuelve a las andadas. Dejémosla con sus locuras. Centrémonos en la belleza de la casa y Samira. Aquí tenéis. Y ya está. Estamos perdidos. ¿Qué estás haciendo? Estamos perdidos. Ahí está Linur. Aquí tenemos sandías. Muchas sandías. ¿Qué estás haciendo? Qué rico. Y ya hemos comido. Ya hemos comido. Se ha acabado el picnic y ahora la gente está descansando. Ahí está Fibayke. Este. Y a Linur y a Elía. Está Linur está concentrado. Bueno, por fin hemos llegado a Uzbekistán. Lo hemos conseguido. Lo hemos pasado a la frontera. Y nada. Como veis, el camino que hemos seguido es bastante tortuoso. Pasando por la carretera. Y llegando hasta... Hasta esta ladera. Se puede cansado. Y Silvana, contentísima de llegar por Fibaykeistán. Mira, hay una vez. A su tierra natal. A su tierra natal. Entre todos dicen que soy rusa. Exactamente. Y aquí tenemos a nuestros compañeros de viaje. A Dil. Y el otro, que no me acuerdo de quién. Mira, como podéis ver, esto es... Esto es una pasada. Es el parque natural de Adar-Chal. Ah, gracias. Y le voy a pasar... La cámara a Silvana. ¿Qué? Voy a atraparlo, ¿verdad? ¿Yo qué voy a decir? Que esto es súper bonito. ¡Muy bonito! Ahí está, buscar. ¿ realize eso 50 metros de turquilla... ¿De qué? ¿De qué? ¿Se o por la... Mira, tengo claro... Mira, mirada a esta pintura. ¿Quieres que te acercas? ¿Qué? ¿Te acercas? ¿Te acercas? ¿Te acercas? ¡Dale hola! ¡Heloo! 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 ¡Helio! ¡Helio! ¿Ya has estado? ¿Puedo una video? ¡Helio! 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 ¿Cómo estás? ¡Helio! ¡Kirgis es solo! no english no pariski 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 ok alinor i'm going to speak alinor alinor está dormido con la comida loca alinor no se acuerda eso de ahi eso es como una tetera enorme donde guardan el agua caliente este es el parte de mi vamos a jugar a las cartas con el y aquí seguimos durmiendo pobre que mono es no 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 no